Camana Property Laws Control Camana Property Laws Control es una empresa ecuatoriana que nació en el 2001 para dedicarse al campo del análisis y control de riesgos, incluida la responsabilidad civil. Camana nace en el año 2001 a raíz de una regulación de la superintendencia de bancos en la que determina que los peritos de seguros tienen que dividirse entre ajustadores de siniestros y los inspectores de riesgos. A partir del año 2001 damos el servicio a todas las compañías de seguros del sistema financiero a nivel nacional y también damos el servicio a todas las empresas privadas, particulares y públicas que requieran de los análisis de riesgos de la empresa. La empresa realiza auditorías de riesgos en la industria, el comercio, puertos y aeropuertos, casas, vehículos, etc. También se ocupa de riesgos especiales que pueden darse en los campos petroquímico y eléctrico. Básicamente Camana da servicios de consultoría en el tema de gestión de riesgos. Sean estos riesgos naturales, riesgos industriales y fundamentalmente lo que son el análisis de riesgos contra incendios. La otra línea que tiene la empresa es el diseño y estudios y análisis de los sistemas de protección contra incendios. Y una tercera línea es el tema de la capacitación en lo que es seguridad industrial. Camana es representante de la NFPA aquí en el Ecuador. Es para el tema de las normas que tiene la NFPA, nosotros lo distribuimos aquí en el país. Le sugerimos ingresar a www.camanaec.com para que conozca todos los servicios que le puede ofrecer Camana. Si los llega a requerir, llame a los teléfonos 33 33 312 y 33 24 750. ¡Gracias!